Seguimos con más información y justamente lo comentábamos hoy, Lee, que a fin de año se realizan por parte de instituciones de autoridades diferentes planes de contingencia, también en esta oportunidad el Plan Belén, que bien sabemos que ya lleva 19 años, ¿verdad? 19 años de existir con el objetivo de minimizar los riesgos en la manipulación de pólvora, típica en nuestra cultura, la utilización, pero es importante que esta sea de forma responsable para evitar quemaduras y tragedias y además incendios en los centros de distribución de pólvora. Vamos a ir con Ligia Toledo, que en esta mañana tiene la información en este contexto para que ella la aborde y usted sepa que ya arrancó desde el pasado 15 de noviembre. Así que adelante, ¿cómo estás? Ligia, buenos días. Gracias, y es que te comento que este es un esfuerzo interinstitucional entre el Ministerio de Economía, también el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, en donde participan socorristas de bomberos municipales, voluntarios, también con red, entre otras instituciones, y el fin principal es evitar cualquier incidente por fabricantes, también distribuidores y todos los que tengan que ver en la cadena de juegos pirotécnicos. Es el representante de la DIACO, Gerbero Aldoñez, que nos da más detalle. Del plan Belén, nosotros hacemos capacitaciones en conjunto con los cuerpos de socorro, también ellos lo hacen por su lado, una capacitación más profunda a las personas que comercializan y distribuyen juegos pirotécnicos. En estas fiestas, asimismo, verificamos todos aquellos comercios que van a distribuir estos productos, chequeando etiquetado, que esté en español, que hayan las medidas de seguridad mínimas en los puestos que son ambulantes. En los puestos que son más formales, pues les requerimos toda una serie de documentos para poder operar, como es la licencia para la comercialización y distribución de juegos pirotécnicos, entre otros documentos. Hemos tenido a lo largo de estos tiempos, pues diferentes reuniones informativas, tenemos capacitaciones, reuniones preparatorias de lo que es el plan. Ahora estamos en el punto cuarto, que es el lanzamiento del plan, y como les decía, en el punto quinto, del 3 al 31 de diciembre, pues iniciamos con estos operativos. Normalmente tenemos la situación que más o menos hay por el 15 en adelante, es cuando se pone más fuerte la actividad porque todo el mundo empieza a colocar sus negocios y empezamos nosotros ese trabajo de supervisar y verificar sus medidas de seguridad, especialmente en los puestos ambulantes que no vayan niños. Ya tuvimos la experiencia que nos acompañó en alguna oportunidad, pero como ustedes sabrán, cuando se recoge un niño no es tan fácil negociarla ahí mismo que lo devuelvan, sino todo un proceso legal, y entonces es complicado. Ahora es por eso que nosotros platicamos con las personas que no deben haber niños atendiendo, ni cerca, ni dejarlos encargados, ni todo. Ahí ese problema se da a veces en la terminal, porque es una oportunidad de negocio, pero no se deberían utilizar a los niños, ¿verdad? La cobertura del plan, pues como platicábamos, va dirigido a fabricantes, distribuidores, comercializadores, y aparte de eso lo hacemos a nivel nacional a través de nuestras 21 sedes y dos municipales en Villanueva y Misco, con el personal que está a cargo de esas unidades para poder dar cobertura a nivel nacional de estos operativos. Y es que solamente en el 2017, bomberos municipales y voluntarios dieron a conocer que solo en la época navideña y también de Año Nuevo han atendido a 50 personas, por lo menos que han resultado con quemaduras, a causa de utilizar juegos pirotécnicos. Además de ello, el Ministerio de Gobernación, a través de la Policía Nacional Civil, tendrá puestos de control para verificar que las personas no estén transportando cohetías que son ilegales, como por ejemplo canchinflines, y además de ello también estarán en los puestos de distribución de juegos pirotécnicos para evaluar esta misma situación. Gracias. Bien, gracias. Entonces, Ligia Toledo, también a las autoridades que ya están comenzando a socializar este Plan Belén. Ya lo sabe usted, los cuerpos de socorro se van a encargar de brindar durante una hora, ya sea en la mañana o en la tarde, los consejos para evitar accidentes al manipular y vender productos que están elaborados en base a la pólvora. El mayor Héctor Chacón, coordinador del Plan Belén 2018, ha indicado que los vendedores tendrán la obligación, Claudia, de tener en sus puestos extintores, agua y productos para evitar cualquier emergencia. Así es, si usted está interesado en colocar su propio negocio de juegos pirotécnicos, lo mejor que debe hacer es tener estas medidas de prevención, tener un tonel con agua, extinguidor, un pedazo de tela para mojar y poner sobre la pirotecnia ante un incendio, además de un tonel con arena, es lo que le recomiendan las autoridades. Y también ir a estas pláticas, a estas charlas por parte del Cuerpo de Socorro para saber qué hacer en cualquier momento que se registre una emergencia. Así que agradecemos a nuestra compañera por esta información, a tomarlo en cuenta entonces con el Plan Belén. ¡Gracias!